¡Hawaii! ¡Bombaii! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a mi paraíso natural! ¡Hawaii! ¿Sabéis qué? ¡He venido a por mi tesoro! ¿Y sabéis lo que voy a utilizar? ¡Chan, chan, chan! ¡Un detector de juguetes! ¡A ver, juguetes chulos! ¿Dónde estás? ¡Treme mi detector de metales! ¡Ya voy! ¡Aquí lo tienes! ¡Pero qué vas a hacer con eso! ¿Cómo que voy a hacer con esto? ¡Pues encontrar mis juguetes! ¡Pic! ¡Con esto voy a ir así! ¡Pic, pic, 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 pic! ¡Y la gente no lo sabe! ¡Pero puedes encontrar juguetes ocultos en esta playa! ¡Sí, amigo! ¡Pues vamos a encontrarlos! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Pues he tenido un sueño! ¡Y lo que tenemos que hacer es buscar las conchitas y seguirlas! ¡Ella nos llevará hasta nuestro tesoro! ¡Y con mi detector! ¡Pic, pic, pic, pic! ¡Lo encontraremos! ¡Pues vamos allá! ¿Dónde está el tesoro? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Vamos, pita ya! ¡Vamos, pita! A lo mejor mi tesoro está debajo del agua. Voy a pasar el detector. A ver si hay suerte... ¡Mec, mec, mec, mec! ¡Pues parece que no hay nada! ¡No, pita! ¡Yo creo que esto está roto! ¡Me han engañado! ¡Walá! ¡Encontré las conchitas! ¡Ahora solo tenemos que seguirlas! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Pic, pic, 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 pic! ¡Uh! ¡Congo que ha encontrado mis juguetes! ¡Ahora, aquí hay algo! ¡Uh! ¡Voy a intentar sacarlo! ¡Waah, amigos! ¡Sí que veo algo! ¡Un huevo! ¡De colores! ¡Juguetes chulos! ¡Ayúdame a abrirlo! ¡Amigos! ¡Qué ilusión! Un huevo de color azul y naranja Vamos a abrirlo A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Pues mirad, amigos! ¡Nos ha salido un muñequito! ¿Lo veis? Además se le pueden mover los brazos y las piernas Y también se le puede quitar el pelo ¡Qué gracioso! A ver, vamos a ver Vamos a ponerlo aquí Con nuestro muñón Y vamos a ver el flyer ¡Mirad, amigos! Todos estos son los que nos podían tocar ¡Muy chuli! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a desterrarlos todos! ¡Estoy deseando! ¡Vamos a ver! ¡Con estas manos voy a desterrar todos los huevos! ¡Veo uno! ¡Otro por aquí! 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 ¡Cuántos que hay! ¡Esto sí que es un gran tesoro! ¡Un azul! ¡Pum! ¡Guay, amigos! ¡Guay, amigos! ¡Mirad todos los huevos que ha desenterrado nuestro amigo El Minion! ¡Y vamos a ver todo lo que hay! ¡Además son de varios colores! ¡Vamos a empezar por este! ¡Guay! ¡Sí que suena! ¡A ver! ¡Qué tenemos por aquí! ¡Vaya, amigos! ¡Tenemos un muñequito Disney! ¡Mirad, amigos! ¡Este es el que nos ha salido! ¡Y es de una película de Disney! ¡Vamos a ver el flyer! ¡Mirad, amigos! ¡Esto es todos los muñequitos que nos pueden salir! ¡A nosotros nos ha salido este de aquí! ¿Lo veis? ¡Lo que no sé de qué película es, amigos! ¡Me podéis escribir en los comentarios si sabéis qué personaje es este! ¡Porque no tengo ni idea! ¡Seguimos! ¡A ver! ¡Vamos a coger este de aquí! ¡También suena! ¡Trof! ¿Qué tenemos? ¡Pues mirad, amigos! ¡Es un muñequito de la película de mascotas! ¡Y tenemos a nuestra amiga Bridget! ¡Vamos a ver el flyer! ¡Aquí tenemos todos los que nos pueden salir! ¡Ay! ¡Me habría gustado que me saliera a mi amigo Max! ¡Que es mi personaje favorito! ¡Pero Bridget también me gusta mucho! ¡Vamos a coger ahora este de aquí que es de dos colores, amigos! ¡Vamos a destaparlo! ¡Qué tenemos! ¡Guay! ¡Amigos! ¡Una sorpresita de My Little Pony! ¡Mirad qué chula! Voy a acercarla más para que lo veáis. ¡Mirad qué bonita, amigos! ¿Vosotros sabéis cómo se llama este muñequito de My Little Pony? Si lo sabéis, me lo podéis escribir en los comentarios. Y fijaros, lleva una ventosa en la parte de atrás. ¡Vamos a ver el flyer! ¡Mirad, amigos! ¡Hay un montón para coleccionar! ¡Qué bonitos todos, ¿verdad? ¡Seguimos! Ahora vamos a coger este de aquí detrás, de color verde. Vamos a abrirlo a ver qué se esconde dentro. ¿Qué es esto? ¡Mirad, amigos! Pues nos ha salido una pulserita de la película de Angry Bear. Fijaros, nos ha salido el cerdito malvado. Es una pulserita que, si os fijáis, lleva un enganche en forma de corazón. Y aquí tenemos todos los que nos pueden salir. ¡Muy guays! ¡Y nos quedan cuatro huevos, amigos! Vamos a ponerlos aquí. Vamos a destapar este, que lo tenemos repetido. A ver, ¿qué se esconde? ¿Qué es esto? Ya sé lo que es. Es un disco volador. Mirad, se pone así. Y a ver... ¡Mirad, pues es de los Trolls! De nuestro amigo Grandullón. Vamos a pegarle la sticker. ¡Mirad qué chulo! Este Troll me encanta. Vamos a ver todos los que nos pueden salir. Tenemos tres para coleccionar. ¡Solo dos huevos, amigos! ¡Este lila! ¡Uy! ¡Plop! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Uy! Tenemos muchas piezas para poder montar. ¿Qué es esto? Mirad, amigos, nos ha salido un boomerang para poder lanzarlo. Muy chuli. Sobre todo para jugar en la playa. Y mirad, aquí tenemos nuestro flyer. Con dos dibujitos y nuestro boomerang volador. ¡Nos queda el último huevo! ¡Lololó! Vamos a abrirlo. A ver que se esconde. Pues tenemos otra sorpresita de los Angry Birds. Fijaros, tenemos este pollito de color blanco. Como veis, lleva una cuerdecita para poder colgarlo donde nosotros queramos. Y fijaros qué colita lleva en la parte de atrás. ¡Muy chuli! Y aquí tenemos el flyer con todos los que hay. Que hay un montón, ¿verdad, amigos? ¡Muy chuli! Y estas son todas las sorpresitas que nos han salido hoy. Recordad, amigos, pues escribirnos en los comentarios cuál de todas estas ha sido vuestra favorita. Y no olvidéis, amigos, si os ha gustado el vídeo, manitas arriba, like al vídeo, compartir con todos vuestros amiguitos y suscribiros, amigos, que os perdéis los vídeos. Y no olvidéis darle a la campanita de la suscripción. ¡Adiós, amigos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo!